Durante la apertura de la jornada médico quirúrgica en el municipio de Tame, se logró firmar un convenio con la alcaldía de esa localidad para que invierta más de 500 millones de pesos en el hospital San Antonio con recursos de regalías. Dentro de la inauguración de la jornada médico quirúrgica que se lleva a cabo en el municipio de Tame, el alcalde nos hizo una petición pública y es que quería invertir 500 millones de pesos por el sistema general de regalías aquí en el hospital San Antonio de Tame. ¿Y cómo le vamos a decir que no? Que requerían unas certificaciones, le firmamos de una la certificación, ojalá todos los alcaldes quieran invertir en la S. Moreno y Clavio que es una entidad departamental, pero que hace que favorezca a toda la población del departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, anunció algunas especializaciones que se prestarán en el hospital San Antonio de Tame. A partir de la fecha va a tener durante 14 días tres especialidades. Uno, medicina interna, pediatría y oftalmología. Y se me olvidó decirle también a Wilder que sé que la ley faculta para que nosotros comencemos a hacer cesáreas acá, comencemos a hacer procedimientos quirúrgicos. Hay un tameño, hay un tameño que es el hijo de Don Libardo Gómez, que es anestesiólogo, que estaba en el exterior, pero lo que pasó con su papá ahorita, no lo conozco, pero me buscaron, es anestesiólogo. Wilder, para que lo tengamos en cuenta, aquí tenemos recursos humanos de este municipio, que pueda entonces a partir de la fecha vamos a empezar medicina interna, oftalmología, perdón, medicina interna, ginecología y pediatría durante 14 días. Pero si la demanda va para más, vamos a continuar, Matías. El primer mandatario de los araucanos dijo que se está articulando entre el gobierno departamental y las siete alcaldías. Por eso, para mí es satisfactorio estar hoy aquí en el municipio de Tame, traéndole buenas noticias a nuestro alcalde, a los municipios, a toda la población del municipio de Tame y decirle que estamos en una excelente articulación con los siete alcaldes del departamento de Arauca. Aquí no existe, aquí no existen colores políticos, aquí no existe diferencia entre una administración y otra, lo que hay es voluntad de trabajo y necesidades para, como administración municipal y departamental, poderla solucionar. También confirmó que el segundo en votación a la gobernación de Arauca y que hoy es diputado del departamento, Hernando Pozo Parales, también está trabajando de la mano con la administración departamental. Hay una excelente articulación con los once diputados del departamento. Ustedes muy bien saben que la ley facultó, la ley de oposición, en este caso, quien quedó segundo en la gobernación, está articulando muy bien con el gobierno departamental. Es el mensaje que quiero extenderle a los concejales del municipio de Tame. En reiteradas ocasiones les he enviado el mensaje que aquí no deben existir diferencias y que se deben limar esas perezas porque lo que necesitamos es que Tame avance. Lo que necesitamos es que podamos nosotros poderle responder a nuestras comodidades y estar como perros y gatos no es la solución. Es por eso que esperamos que puedan sustentar esta diferencia y podamos avanzar. Según el gobernador de Arauca, se han recibido muchas denuncias que la EPS de Sanitas no tiene oficinas en los diferentes municipios. Hoy recibí una queja por WhatsApp, estaba en Saravena, cuando recibí un mensaje de Tito Prada, usted conoce muy bien a Tito, que Tito es un defensor por los derechos de salud, sobre un tema, sobre la no presencia de Sanitas en el municipio de Arauquita. Inmediatamente llamé a la persona encargada y creo que la próxima semana, no solo en Arauquita, en todos los municipios. No tenía conocimiento, pero la próxima semana me estaré apersonando y le digo al doctor Edgar Contreras como máxima autoridad o responsable de la salud del departamento, de que se siente con las EPS, con las dos EPS que no prestaban el servicio a los diferentes municipios para que en el menor tiempo posible se pueda aperturar la sede en cada municipio. Y no solo en el municipio, sino también en los centros poblados, donde haya un número de usuarios importante. De otro lado, se logró llegar a un acuerdo con la nueva EPS de enviar pacientes al hospital de Saravena y no al departamento de Casanare. Que logramos con la nueva EPS, que estaba enviando pacientes para Ayopal, que pudieran ofrecerlo en el municipio de Saravena. Esperamos, el gerente estaba esta semana llegando a acuerdos con la nueva EPS a nivel nacional. La junta directiva de la nueva EPS estuvo la semana pasada en Arauquita y le pedimos a la junta directiva para que, y esperamos que hayan llegado a un acuerdo para que los pacientes de oftalmología de la nueva EPS no se hagan para parar. Y estamos pidiéndole al superintendente, al ministro de salud, que nos cambie la red de prestación de servicios de salud. Se me olvidó manifestarle también públicamente. Nosotros no dependemos de los santanderes, de norte de Santander y de Santander. Conocemos muy la vía y la soberanía, que el mal estado. Estamos pidiendo red con Casanare y el Meta, que nos queda mucho más cerca y, por supuesto, esperamos poder obtener una respuesta positiva. En los próximos días, realizará un recorrido por los diferentes municipios para verificar si la EPS de Sánita cumplió con la ubicación de las oficinas en cada municipio del departamento de Arauca. ¡Gracias!